Vamos al audio 8 del 2 de abril, 17.5 que parece una obviedad, ¿verdad? Pero no necesitábamos tampoco que ella lo dijera. ¿Sabes qué dice textualmente Pablito? Que todo diputado es de H6 y menciona a algunos liberales. Y dice, decía ella, que si bien podía haber cambios, jurídicamente se iba a seguir con la misma estructura dominada por la misma persona. Vamos al siguiente material, Martín, que es el audio que enviaba a las 17.58 de ese 2 de abril. Jurídicamente vamos a continuar con la misma payasada, con la misma payasada, salvo que Marito dilapide dinero que no tiene, porque él no tiene el caudal económico que tiene Horacio, ¿me entiendes? Y pueda mandar a un juicio político y que en el Senado voten, porque vos sabés, en el diputado, perdón, porque vos sabés perfectamente que diputados es todo, todo de H6. Todo de H6. El que te quiera imaginar, todo es de H6. ¿Me entiendes? Hasta los liberales, todos. Ancho Ramírez, por ejemplo, es H6. De hecho, yo sé que tienen algunas empresas, si no es con él directamente, creo que con José Ortiz. Y conste que Ancho Ramírez es liberal, por ejemplo. ¿Me entiendes? Pues te digo, ellos tienen absolutamente todo manejado. Entonces, es peligrosísimo. Y continuará siendo peligroso, porque él está haciendo absolutamente todo para dejar todas las personas clave para un blindaje. Pero voy a tratar de ayudarte con el resto de esos que me estás pidiendo. Voy a ver qué es lo que hago, con quién me comunico allá, ¿sí? Un abrazo, amiga. Te quiero mucho, ¿sí?